¿Cuál crees que sería tu mejor oportunidad para sobrevivir en un apocalipsis zombie? Quizás estés pensando en decir ser policía, o quizás ser parte de alguna banda, o tener superpoderes, pero dejame decirte que estás equivocado, porque la mejor opción para sobrevivir que tenés es ser un boy scout. Y si pensás que serlo te hace parte y un grupo de virgos y aburridos amigos, entonces ¿por qué no conoces a nuestros protas? Que sí son virgos, pero no aburridos. Por eso hoy, Tremenduski presenta a la mierda de los zombies. Todo comienza cuando a un melenudo empleado de limpieza le toca repasar un laboratorio, donde no sabemos muy bien qué hacen, pero no debe ser nada bueno, debido a que todos los monos que tienen están enjaulados. Este ve a un hombre acostado en una camilla, que tiene pinta de que están las últimas. Y de hecho así es, ya que se muere ahí mismo. Nuestro melenudo amigo intenta de reanimarlo. Pero en vez de eso, le atravesa el pecho. Igual tranquilo, porque el hombre se levanta, solo que ahora se convierte en un zombie fuerte y agresivo. Así es como nuestro melenudo amigo se une al Team Zombie. Y ataca al Doc, que estaba intentando desacar unos taquis de la p*** esquina esprendedora. Y entonces conocemos a nuestros prota. Ogi, como el que tiene problemas porque su padre murió, entonces se refugia en los Boy Scout. Carter, como el adolescente que solo quiere ver tetas. Y Ben, como el prota principal. Ellos, junto al líder, un tipo que nunca maduró, intentan de reclutar gente para que se una a su equipo. Y aunque no tengan nada de éxito, es un día especial. Ya que Ogi recibirá su medalla de insignia de halcón. Un cargo alto entre los Scouts. Este muchacho me llena de orgullo. Así se preparan para la celebración. O al menos eso es lo que Ogi cree. Porque nos enteramos que Ben y Carter están un poquito hinchados las bolas de esto de los Scouts. En el camino atropellan un ciervo de utilería. El más falso que vi en la historia del cine. Además, pinchan una rueda y deben cambiarla. Entonces aparece la hermana de Carter. Que a la vez es el interés romántico de nuestro prota Ben. Junto a ella, cae varios estereotipos. Como el bullying popular o la cheta despectiva. Ellos les ofrecen ir a una fiesta nocturna. Carter acepta ansioso con la esperanza de quitárselo virgo. Pero Ben no está tan seguro ya que no quiere abandonar a su gordis amigo. Mientras tanto, en alguna parte del bosque, el líder busca un lugar donde encontrarse con sus discípulos. Y después de escaparse del ciervo de utilería, es atacado por el doc del principio. Ben y Carter van en busca de cerveza. Pero como son menores, no están aptos para comprar. Aunque sí para manejar y tener armas. Norteamérica y sus reglas. Ahí conocemos a Denise. Una mesera en un club de stripper que le hace la gamba y le compra las birras. Así, una vez en el campamento, ríen, joden, comen. Y cuando el gordi se duerme, Ben y Carter se toman el palo para irse de parranda. Pero Ogi los descubre. Y queda totalmente decepcionado. Camino a la fiesta, pasa por el estacionamiento donde compraron las birras para cambiarse. Y ven que no hay nadie cuidando la puerta del pute. Así que deciden entrar con la esperanza de ver un par de gomas. Y así es, aunque no como ellos esperaban. Ya que la stripper es una zombie. Que sabe Paul Dunn, por cierto. A la vez son atacados por el seguridad zombie también. Aunque son rescatados por Denise. Es algo así como una linda Hamilton de Terminator, pero en el universo de los zombies. Así los tres huyen a la comisaría. La cual está repleto de estos muertos vivientes. Mientras tanto en la casa del líder. A Ogi le dan ganas de cagar. Nuestro gordo y amigo sale y cuando lo hace se encuentra con el líder convertido en zombie. Y después de un par de correteos, el líder es neutralizado. Es así como logra escapar. Y oportunamente para la trama, pasa por la comisaría donde nuestros protas se encuentran encerrados. Ahora los cuatro huyen del lugar. Y son interceptados por un militar que a pesar de que lo salva de un zombie que canta y baila como Britney Spears. También se convierte en uno. Que se intenta morfar a Denise. Mientras nuestros protas discuten por boludeces. Ahora deberán ir en busca del diario de la hermana de Carter. Ya que no sabe donde es la fiesta. Puesto que fueron timados por el bullying del cuñado. En la casa de Carter, todos buscan dichoso diario. Y mientras Carter y Ogi son atacados por una vieja zombie. Denise se come a nuestro prota. Con la excusa de que le está enseñando. Ahora la casa está repleta de muertos vivientes. Y después de algunas dificultades, logran escapar. Con algo más que un diario en las manos. Llega el momento de dividirse. Denise va en búsqueda de refuerzos. Además, va a avisar que todavía hay gente en la ciudad. Ya que piensan bombardearla. Y nuestros tres muchachos van en búsqueda de algunos elementos mata-zombies. Ahí es cuando aceptan su destino. Como Boy Scout mata zombies. Así, con un par de elementos random que encuentran en la tienda. Logran armarse para la guerra. Mientras tanto, en la fiesta. La cheta está por arrumaquear con su novio. Y cuando el muchacho quiere bajar a tomar agua. Se agarra a los puñetes con un zombie. El cual termina ocupando su lugar. Así se arma el quilombo en la fiesta. Unos muerden a otros. Es un quilombo de zombie y gente mezclada. Y mientras un par de muertos vivientes intentan comerse a la hermana de Carter. Aparecen nuestros héroes. Con el mejor estilo Rambo. Y empiezan a masacre. Así logran salvar a todo. Pero ellos quedan encerrados sin salida. Y deciden morir como humanos. Con una oportuna bomba casera que traían encima. A vivir como zombies. Es ahí cuando se toman un tiempo para pedirse disculpas. Pero antes de que todo huele a la mierda. Aparece nuestra salvadora. Y aunque no tenemos idea como supo que estaban ahí. O no nos explican como hizo para subir hasta allá. No nos importa porque la película está a punto de terminar. Y nos pone feliz igual. Afuera los esperan los milicos para llevarlos a un lugar seguro. Nuestro grupete logra salvar el día. Demostrándonos que no importa lo que lleves puesto por afuera. Si no, lo que lleves por adentro. O no sé, eso se me ocurrió a mí. Ustedes piensen lo que quieran. En fin, todo feliz es discontento. Aunque más feliz de todo es Ben. Que se logra apretar a la hermana de su mejor amigo. Sí, un garca chabón. Pero bueno. Este muchacho me llena de orgullo. La película no es nada buena. Pero es bastante recomendable si no tienen otra cosa que ver en la cuarentena. Además no hay que tomarla tan en serio. Ya que es una película que parodia películas de zombies. Está bien si solo te querés reír un rato. Si el video te gustó, dale like, suscríbete, compartí y comentá. Eso me ayuda un montón. También pasarte por mis redes sociales. Donde subo material a diario y material que no tengo acá. Como el video de American Pie. O el de Predestination. O el de La Isla de la Fantasía. O el de Alive, una película de zombie coreana que intenté subir pero su YouTube me lo bajó por copyright. E Instagram por contenido gore. Así que bueno, ese no lo van a ver. Pero todos los demás están ahí. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.